Y en el stream anterior, le dijo Hojo a Klaus, tú no eres un miembro de soldado, tú eres chingo mental y no lo escuchamos. Una hipótesis, le conoce y demás. O sea, ¿qué ha estado Hojo? ¿Experimentando con Klaus? Bueno, está conectado con Sephiroth también y con toda esta movida. Y dijo que no es soldado, o sea, un montón de intrigas tenemos por aquí. Pero Klaus está conectado con todo esto de cojones. Vamos a ver, yo pensaba... Vale, tengo que mantenerla. Yo pensaba... Digo, en cuanto he visto el contenedor de... En cuanto he visto el contenedor de Genova, digo, vamos a tener un combate contra Genova, pero ha sido raro. Porque digo, vale, si aparece Sephiroth, pues un combate contra Sephiroth, ¿no? Pero no hemos tenido ninguna de las dos cosas. Yo esperaba un combate contra Genova. ¡Oh, qué guapo! El que conozca el original, lo dejo ahí. Pero esto... Ah, voy a hacer un pequeño spoiler de un segundo de la original. O sea, voy a decir solo una palabra. Y luego haré así. Ah, empieza el spoiler ya. Ah, Nibelheim. El reactor de Nibelheim. Ya está. Ah, vale. Y se me ha desconectado el mando. Otra vez, puto cable de mierda. Qué guapo. Contenedores de especímenes y la jaula de estasis de Genova en todo lo alto. Vamos a seguir avanzando. Vamos a juntarnos con los demás. Muy buenas cosas. Muy buena coma. Y vamos a ver. Vamos a ver. Un montón de... De halo, de mako o de energía vital por aquí. Me ha recordado la escena que hemos visto de Sephiroth. No es spoiler. A cosas del Crysis Core. A una escena que me hizo jugar Crysis Core, de hecho. Que estaba muy guapa. Muy buenas, tío. Ah, vamos a continuar. Vamos a continuar porque esto se va poniendo interesante. Y le tiene que quedar muy poquito al juego. Le tiene que quedar muy, muy, muy poco al juego. Vale, enemigos. Solo tenemos a Klaus. Así que vamos a pelear aquí con todo. No voy a gastar PM de momento. Ya que, bueno, se están cayendo muy fácil. Ah, y me puedo esperar un combate contra vos solo con Klaus o alguna movida. Pero un combate contra vos tiene que haber. Y eso que ya derrotamos hace nada el capítulo 16 a un boss. Pero me estoy esperando muy fuertemente que se venga un boss por aquí. Estoy casi seguro de que va a venir un boss muy pronto. Rodeados de contenedores de especímenes. Vamos a ver si hay caminos secundarios para... De hecho, están en el mapa, estoy gilipollas. Quería que había ir de hurto o algo. Vamos a pillar esto. Materia tóxica. Tenemos 25.000 materias tóxicas. Así que... No ha sido muy interesante el descubrimiento. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar 100 metros para el objetivo. Y estos son los que nos encontramos en el... Está... Está perro aquí. Resterce. Resterce actúa como miembro no controlable del grupo. O sea que lo que he dicho antes... No iba mal encaminado. Digo... Todavía... O sea, digo... Nos han añadido a Resterce al equipo. Fui a mirarlo para equipármelo y demás. Y no. No podíamos utilizarlo. Pero digo... Lo ponen como un personaje más o menos principal. O al menos situacional de esta zona. Igual lo puedes utilizar en algún momento. Y no. No lo puedes utilizar, pero te ayuda. Prestar su ayuda en los combates. Pero no será posible manejarlo a voluntad. No es posible modificar equipamiento ni nada. Así que... Resterce. O perro. Me va a ayudar. Vale. Vamos a... Vamos a acelerar con magia. Porque si no... Esto va a ser largo. Piro más, más. Por lo menos. No quiero gastar mucho PM. Por si después de esto... Viene un boss. Así que a este lo vamos a matar con... Con autoataques. Me ha quitado aquí el... Perro. No están por aquí cerca. Como perros el más ágil ha venido parece a ayudarme. O sea, saltando entre los escombros y demás. Ok. Vamos a investigar todo esto. Aunque no parece que haya gran cosa, la verdad. De hecho, no. No parece que haya gran cosa. Así que... Nadie. O quizá por aquí, pero no. Así que vamos a... A continuar escalando. Y a ver si nos encontramos con... Con los demás que... A saber... Porque se han quedado ellos solos con Sephiroth delante. Y con Genova delante. Así que puede que... Que estén peleando. Que estén haciendo... A saber qué movida. O que hayan huido o lo que sea. Saltos de Red 13. A ver, esto es una mecánica para... Para abrir la cámara. Cuando el icono perro aparezca... Sobre una pared es indicable que Red 13 puede cruzar saltando. Aprovechar el máximo de la habilidad de Red 13. De pulsar un botón. Vierda, esta no quería. Si vas a poner eventos de este tipo... Mejor que sea algo... Más interactivo que solo pulsar un botón. Para mí que le han quedado mucho con esto. Es como... Solo tienes que pulsar un botón y ya. No tiene mucho sentido. Para eso... No hagas estas cosas. Pon una cinemática y ya está. Porque la única interacción que tiene esto... Es pulsar el triángulo. No tiene sentido cuando el juego hace esto. No me gusta. Lo hace mucho. El juego no me gusta. No me gusta nada. O sea, que gracia tiene esto. Pulsas un botón y el Red 13 pasa la pasarela. Wow. Me recuerda al 13. O sea, me recuerda al 13. En cuanto a que en algunos momentos... El juego no es para nada un videojuego. Es un poco película. Porque eso es una puta película. O sea, pulsas un botón y te tiene que dar la sensación... De que estás jugando un videojuego o no. Me recuerda al 13 en ese sentido. Que el 13 abusaba mucho de eso. Ok. Vale. Tenemos por aquí... Un camino que nos lleva a una cama y a una tienda de cosos. Vamos a mirar primero la tienda a ver si hay alguna ofertilla. Aunque ya no estoy utilizando objetos prácticamente. El nuevo combo mágico que he obtenido con la habilidad de Aeris, esta nueva, más la configuración que he puesto, voy a ser súper magia dependiente. O sea, es que voy a meter tremenda andanada de magias continuadas todo el rato. Vale, vamos a continuar. 100 metros para el objetivo. Laboratorio Drum, área 1. Supongo que aquí habrá un montón de combates. ¿Eso está Barrett? ¿Se han separado todos o qué? Está peleando Barrett. Vamos con él, rápidamente. Contra Celadrola. Así que... Barrett se une el grupo y Barrett tiene materia eléctrica, aunque no muy subida. Así que estos enemigos deben ser débiles en la materia eléctrica. Así que vamos a... A rellenar el BTC primero. Vale, este es inmune al... Al físico, pero... Tenemos eléctro. Que me lo han cortado. Vamos a petarle con disparo ignio. Y vamos a tirarle magia a la otra. Vale, se viene Pyro++. ¿Este era el último? ¿El otro está muerto? Ah, no, claro. El otro está bajo tierra. Ahora sí, Pyro++. Este es bastante... Bastante resistente. Pero vamos a probar con un electro siempre. Es inmune ahora a magia. De hecho es prácticamente inmune a todo, porque es muy resistente al físico también. Vamos a pegar con Barrett. Vienen más, vienen refuerzos. Especímenes ahora de estos dos chungos. A estos me gustaría tener a Aerith para pegarles con combos mágicos. Pero como no está, vamos a hacer prisa. Con Cloud vamos a cargar BTC para meterle un montón de Ethers a Barrett. Y con Barrett haremos un montón de magia. Que estos son vulnerables a la magia. Así que doble Ethers para Barrett. Quizás lo tenía que haber tirado después de tirar magia. Porque están cayendo muy rápidamente. O sea que he gastado dos Ethers al autónomo. Pero bueno. Vamos a hacer hielo más más. Que justo ese está muy herido. Se lo tenía que haber tirado al otro. Y el otro está cargando electro más más. Voy a ver si le corto con un electro que lo gasteo más rápido. No, de hecho el hielo más más le afectó también. Acuchillador. Una unidad eléctrica. Así que vamos a cargar BTC. Y estos enemigos son... Los conocemos del clásico también. Vale. Es una máquina así que debería ser débil a la electricidad. Electro. Ahí está. Es débil a la electricidad. Podríamos analizarlo para tener los datos. Para que se quede en el stream. Para tener un poco más amplio. Así que análisis. Débil a la electricidad. Débil al viento. Toda su puta madre. Inmunidad. Es una máquina. Ya lo sabéis. Así que bueno. Vamos a tirarle el doble electro. Hostia. Me tenía que haber curado. Me tenía que haber curado. Si es capaz de meter hostias tan potentes. Vamos a hacer piro más más. Y a la vez me curo. Con la materia que tengo combinada. Y está vulnerable. Vamos a aprovechar para matarlo ya. Espero que me reviven ahora Barret. Porque si no estoy jodido. Materia vigorizante sube de nivel. Ahí estamos. Fin del compadre. Fin del compadre. Pequeño spoiler. Ya sabéis cuando vuelve. Empieza. Es mucho más creíble en este juego. Entre comillas. Con respecto a la original. Lo que han hecho para separarnos. En el original. Bueno. En el original también estaba bien hecho. Porque era siempre intentando separarse. Aquí te fuerza el juego a que te separan. Y está bien. Fin del spoiler. Esto es lo principal. Encuentro a Barret conseguido. Vamos a ver si hay algún ogetillo por aquí. No me quiero dejar nada. Otra omnipoción para Barret y continuamos. Ahí está. Entramos a una nueva zona. Vamos a ver qué contiene. No, de hecho estamos volviendo a... A la jala de Stasis de... Donde está Genova. ¿Qué pasa Legacy? Muy buenas, tío. Se ha cerrado la puerta. Ya no hay vuelta atrás. Aparte, yo en gusto para la tía siempre las perfilas morenas antes que rubias. No sé por qué. Se ha obtenido una hoja gemela. Un nuevo arma para Cloud. Vamos a echarle un ojo. Estamos con la espada de Mitrilo. Se me olvida que tengo que aprender la... El haz espada. No lo estoy utilizando y se me está olvidando. Hostia, la hoja gemela. Qué guapo el diseño. Habilidad Guardia de Contraataque. Es un espadón de doble hoja especialmente pensado para el engaste de materias. Y tiene cuatro ranulas de materias y además vinculadas entre sí. Guardia de Contraataque. Devuelve con creces cualquier ataque recibido mientras mantiene esta guardia. O sea que es un parry súper mejorado. Se me ha mejorado todo el mundo. Ahora. Así que estaría guapo. Echarle alguna otra partida. Hostia. Un poco conveniente eso, ¿no? Ah, vale. No ha sido conveniente. Ha sido provocado. Está bien. Está bien, está. Ah, ok. A ver si perro baja la planta. Ya nos estamos juntando con todo el mundo. Así que ya vamos a poder ir pronto a la azotea. No sabemos qué ha sido de Shephiroth. No sabemos qué ha sido de Genova. Supongo que me lo dirán ahora. Pero si no, no tienes tanto, demasiado sentido. A ver, no los he encontrado. Aparte de, para eso de acéptame. Ok. Vale, parece que... Desde aquí podríamos desactivar el... Eso es. Sí, lo había dicho, creo, perro. No lo he leído. Ah, es un comunicador solo. Creía que era para abrir la cosa. Ah, ¿sí? ¿Vale? ¿Hójo? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Está orgulloso de su trabajo, parece el joyo. ¿Qué es lo que me da? No, no, no. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Parte de un experimento un tanto ambicioso. Vamos a ver. Ahora, lee un momento. Va a jugar con nosotros. Están forzados a colaborar, parece. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿No va a ir a la frente? Eso es lo que me da. No hay datos de la bienvenida, pero... No hay que conseguirles. ¿Y aquí no hay que ayudar? Ah... ¿Lo he dicho? ¡Vale, a ver! ¡Vale! ¡Vale, a ver! ¡Vale! 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 Tiene que haber bosses seguro en esta parte. Y un boss solo con Tifa y con Aeris. Aeris la tenía configurada como mago continuado y demás. Y Tifa es totalmente cuerpo a cuerpo, pero no tienen ninguna supervivencia juntas. Todas las materias vigorizantes, la mayoría las tiene Barret. Así que es un equipo muy crystal canon, pero con... De hecho, casi todo mi daño está en este equipo. Así que no sé. Esto, vale, las terminales... ¿Son terminales PHS? ¿Son terminales PHS? Ok. Buen nombre. Esto va a ser simplemente para cambiar entre los dos grupos, supongo. ¡A un saludo! CC por Antarctica Films Argentina